Bienvenidos a nuestra nueva sucursal ubicada en la Plaza Silverstone. Una sucursal pensada para cada uno de nuestros clientes en nuestra nueva etapa en la que el Banco BHD se convierte en un banco digital, humano y cercano. Una locación moderna, inclusiva y accesible que cuenta con servicio de valet parking, amplio lobby para autoservicio, área de cajeros automáticos multifuncionales, área de caja y servicios, área de negocios para atender a todos los segmentos de clientes y asesores que te acompañan para facilitar tu experiencia al realizar tus transacciones. Ven, acompáñanos a vivir esta nueva experiencia en nuestra sucursal de la Plaza Silverstone que hemos preparado para ti.